En el video del día de hoy vamos a conocer algunas aplicaciones para Android pero no las descargaremos desde Play Store las vamos a descargar desde otra tienda, una opción alterna muy buen video, espero y te guste y comenzamos Ok, pues la primera aplicación que vamos a conocer se llama Softnix es una tienda parecida a Google Play, a Play Store y nos va a permitir hacer descargas, entra simplemente a tu navegador vas a entrar al navegador de tu preferencia, en este caso Google y pones Softnix, te va a llevar a la página oficial y hasta abajo te va a dar la opción de descargar la aplicación es una aplicación que te puedes instalar en tu teléfono, sea cual sea la marca y si te das cuenta, mira, esta es la interfaz es una interfaz muy cómoda donde descargas cualquier tipo de aplicaciones la mayoría gratuitas y es de ahí donde vamos a sacar las siguientes aplicaciones que vamos a analizar una aplicación muy, pero muy recomendada la siguiente aplicación que vamos a conocer es una aplicación que gusta mucho en lo particular me gusta mucho porque es una aplicación donde vamos a poder descargarnos diferentes fondos de pantalla en alta definición, en HD hacen que tu teléfono se vea premium, super premium, ¿por qué? porque los fondos que descargas son de los teléfonos que existen en el mercado de las diferentes marcas, los wallpapers oficiales de las marcas en el caso, para poner un ejemplo, vamos a irnos con los wallpapers que todos conocimos de Apple la plataforma más reciente, un iPhone 6S te das cuenta estas explosiones que están en los teléfonos, que están increíbles aquí tenemos el wallpaper para poder descargártelo para cualquier plataforma que tú tengas puede ser un Samsung, un Huawei, un LG, etc. y te descargas cualquier fondos de pantalla ahora vamos a probar con otra marca, vámonos con, a ver, vamos a ver qué marca encontramos vamos con Huawei uno de los equipos más potentes es el Mate 8 y mira, los wallpapers que vienen por default en el Mate 8 aquí también los puedes encontrar un Windows, vaya, Windows 10 estas wallpapers, mira, el clásico lo podemos encontrar aquí en el dispositivo para descargarlo para poder ponerlo ya en tu dispositivo y que tenga la apariencia en wallpaper a cualquier otra marca la siguiente aplicación que vamos a conocer me gusta mucho porque es un juego Monster vs. Zombie aprovechando que aquí tengo mi muñequito de zombie es un juego muy entretenido de igual manera se descarga desde esta aplicación que les había comentado y es muy intuitivo el jueguito y muy entretenido la verdad es que no tiene mucha ciencia pero bueno, por eso deja de ser un juego de muy muy buena calidad mira, aquí lo vamos a ejecutar y aparte de que tiene gráficas sencillas pero de muy buena calidad que es lo que llama la atención vamos a iniciar la campaña vamos a iniciar el primer juego y vamos a ver en qué consiste este juego va a salir un muñequito un monstruo, vaya y lo que tú tienes que hacer es derrotar derrotar a ese zombie con tu monstruo tú pones aquí, vas jalando a tu monstruo en la misma hilera y el monstruo empieza a darle sus golpes al zombie lo destruye y cuando lo destruye te da puntos ahí te está dando te da puntos para poder comprar otro monstruo y aquí ya te derrotó el zombie entonces vas con tu segundo monstruo y ya se puso en color y ponemos el siguiente y esa es la trama del juego estar poniendo monstruos en las hileras para derrotar a todos los zombies que vayan saliendo vas aumentando niveles va aumentando la dificultad van saliendo diferentes tipos tanto de monstruos como de zombies es un juego muy bonito que me gustó por las gráficas muy recomendado para todos los amantes como yo amantes del género tenemos una aplicación increíble para fotografía que tiene por nombre Saiyan Camera así es, todos los amantes del género Dragon Ball la vamos a amar vamos a ejecutar la aplicación y te das cuenta que te da dos opciones tanto tomar fotografía como acceder a las que ya tienes en tu galería vamos a acceder a la galería para hacer esto un poquito más rápido y vamos a escoger la foto de su servidor simplemente elegimos la foto y vamos a darle en ok ajustamos ahí el tamaño y automáticamente nos aparece en el ir a todas las opciones que podemos tener aquí puedo convertirme en Super Saiyan puedo convertirme en Vegeta puedo ponerme ahí algún poder inclusive la Genkidama pero vamos a esta opción que ya estuve revisando y fue de las que más me gustó vamos a ponerme este que lo vas a conocer de inmediato que es la barba del maestro Roshi vamos a poner en su lugar la vamos a ajustar en tamaño vamos a rotarla un poco y vamos a dejarla por ahí para hacer un poquito más completa la foto vamos a ponerme otra imagen vamos a poner por ahí alguna imagen alguna expresión que tenemos de tenemos algunas pero vamos a poner aquí una que me gusta mucho esta como si estuvieran dando algún golpe la vamos a poner por aquí arriba y listo damos en la palomita color verde y vas a ver que es súper sencillo porque lo que me agrada es que automáticamente la puedes compartir el icono de compartir y van a aparecer aquí todas las redes sociales vamos a compartir inmediatamente por ejemplo en Twitter y le vamos a poner un título este obviamente que vea la foto no sé maestro Roshi ok y es así como la vamos a compartir y automáticamente se va a ir a Twitter vamos a bajar la cortina y vamos a revisar que se está enviando la notificación a Twitter quiero agradecerle a todos los suscriptores del canal y a la gente que no está suscrita pero también ve mis videos por todo el apoyo estamos creciendo muy rápidamente y eso me gusta me siento muy bien porque les gusta el contenido cada día me esfuerzo más espero y este video te guste mucho y si es así regálame un like y no dejes de suscribirte y no dejes de suscribirte